En el vídeo pasado ya vimos la técnica más elemental del conteo, que consiste simplemente en enlistar los objetos de alguna forma sistemática y contarlos así 1, 2, 3, 4, 5, 6. A veces esta técnica no resulta práctica, porque o son muchos muchos objetos, o bien es difícil darles algún orden en específico. Entonces vamos a pasar a una segunda técnica que se llama la regla de la suma, la regla de la suma, la suma, y básicamente va a consistir en dividir un conteo en varios conteos más chiquitos, que tengan opciones distintas entre sí, que no sean compatibles y después sumar todo. Entonces el problema que vamos a atacar es este, que dice cuántos triángulos isósceles distintos existen con lados enteros y cuyo perímetro sea menor o igual a 10. Entonces vamos a poner por acá de lo que se trata la regla de la suma y vamos a intentar aplicarlo aquí arriba. Queremos dividir en categorías, o en cierta clasificación, clasificación, de modo que contemos todo, pero que sean disjuntas, disjuntas. Es decir, todas las opciones queremos pues dar un criterio para dividirlas en subopciones y después sumamos todas las opciones, bueno, todas las cantidades totales de objetos en las subopciones, va. Entonces hacemos esta división, con esto logramos hacer que el problema se haga más pequeño, menores, menores problemas, un problema grande lo hacemos problemas chiquitos, y ya que tenemos esos problemas chiquitos, sumamos todo, sumamos las opciones. Entonces vamos a ver este problema para ver qué hipótesis tenemos y que podemos dividir. Aquí tenemos triángulos isósceles con lados enteros, eso es importante y con perímetro menor o igual a 10, eso también suena importante. Entonces, ¿dónde podemos dar una clasificación? Pues a lo mejor podría ser por el perímetro, ¿verdad? Si tiene perímetro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10. Esa es una opción, pero va a ser un poco más latosa, así que déjame proponer la siguiente. Voy a proponer, mira, son triángulos isósceles. Entonces yo, la clasificación que voy a proponer es la siguiente. Proposición, contar según el lado repetido. Según el lado repetido, repetido. Vamos a ponerle T, ¿va? Entonces, como son triángulos isósceles, tienen un lado repetido, como son enteros, hay pocas opciones. Y déjame recordar una cosa por aquí que se llama la desigualdad del triángulo, desigualdad del triángulo, que dice que en un triángulo, en un triángulo, este A más B, le gana a C, donde A, B y C son los lados, A, B y C. Y de hecho, basta con que los dos lados más chiquitos, le ganen al tercero, para que ya tengamos un triángulo así. Entonces, bueno, con esta herramienta de geometría, la mezclamos con las técnicas de conteo, y entonces, ya podemos hacer casos para el lado repetido, para el que se llama T. Entonces voy a poner por aquí las opciones. Yo digo que T puede valer 1, 2, 3, 4 o más de 5. Bueno, son como las opciones porque son enteros, porque T es entero, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver cuáles sí se pueden y cuáles no se pueden. Entonces, ya que tenemos el lado repetido, vamos a ver realmente cuántas opciones tenemos para ese lado. o bueno, para el tercer lado. En este caso, ¿cómo podría ser? A ver, sería 1 con 1, el triángulo, porque es el 1, 1, porque es el repetido, y luego tendríamos que poner otra cosa, pero de tal forma que 1 más 1, le gane a esa cosa. Lo único que podemos poner ahí es un 1, ¿sí? La única forma de que 1 más 1 le gane a un entero, es que ese entero sea un 1. Bueno, enteros positivos, aquí todo es enteros positivos, ¿sí? porque son lados de triángulos. Vamos acá abajo, ¿qué pasa con 2? A ver, vamos a tomar este color de acá. Entonces si tenemos 2, 2, ¿qué otra cosa podemos poner aquí para que 2 más 2 le gane? Pues 2 más 2 le gana a 1, 2 más 2 le gana a 2, 2 más 2 también le gana a 3, 2, 2 y 3, 2 más 2 ya no le gana a 4, entonces ese de ahí no funciona. Vámonos con el 3. Aquí sería 3, 3, aquí le voy a poner 1, luego 3, 3, 2, 3, 3, 3, también tenemos 3, 3, 4, y aunque 3, 3, 5 también le gane, a... perdón, ajá, 3, 3 también le gane a 5, ya no podemos ponerlo porque el perímetro ya se pasa, ¿Sí? Entonces ahí ya nos quedaría perímetro 11 y entonces ya nada más tenemos que llegar aquí, luego vamos abajo, tenemos 4, 4, 1, 4, 4, 2, 4, 4, 3, no, 4, 4, 3 ya no porque ya se pasa, y luego con 5, ¿qué tendríamos? Pues finalmente con 5 sería 5, 5 y cualquier cosa que pongamos acá se pasa, entonces 5, 5 o 6, 6 o lo que sea ya no funciona. Entonces tenemos estas opciones de acá, entonces fíjate, aquí arriba nos quedó una opción, luego abajo nos quedaron 3 opciones, abajo nos quedaron 4 y finalmente nos quedaron otras 2. De este modo la cantidad total de opciones es la suma de estos 4 números, que da igual a 10 y por tanto hay 10 de los triángulos que nos interesan. Entonces la idea básicamente es esa, dividimos en alguna clasificación que nosotros propongamos, en la cual va a ser muy fácil contar dentro de esa clasificación, luego estas clasificaciones tienen que cubrir todos los casos para empezar y luego ya que cubrieron todos los casos, contamos, sumamos todas esas y nos va a dar el número total. En el siguiente vídeo vamos a ver un segundo ejemplo de la regla de la suma, porque también nos sirve muchísimo para contar caminos y contar rectángulos, pero eso lo veremos hasta la próxima. Nos vemos.